Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias y Mucho Más. Y Gabriela Andújar, gracias por acompañarnos. Un juzgado de la instrucción de San Juan de la Maguana impuso presentación periódica a cada 30 días al pelotero Wander Franco y al hombre con quien sostuvo una riña este fin de semana en un residencial de esa ciudad. Peter Pablo Mateo nos amplía en la siguiente historia. La medida en contra del pelotero Wander Franco fue por el porte de un arma de fuego ilegal. También le fue impuesta presentación periódica, pero por violencia de género. ¿Usted está conforme con esa...? Sí, para que sigan las investigaciones, está bien la medida, no es desproporcionada. Habla de una pistola que él ni siquiera sabía, porque ese no es el vehículo de él. Esa pistola tiene su licencia. En contra de este último, la joven Eliana Altagracia Oreña Medina interpuso una denuncia. Eliana es la mujer por la que Franco y Coel sostuvieron una riña. Hemos mantenido frente al ministerio público que Wander Franco lo que ha sido una víctima en este caso. Era Wander Franco que lo iban a agredir. La denuncia de ella, ella no ha presentado querella. Ella presentó una denuncia que es muy diferente a una querella. Por agresión física de parte de su expareja. El pelotero Wander Franco deberá presentarse cada 30 días ante el juez. Misma disposición que también fue impuesta en contra de José Rafael Coen. Con Peter Pablo Mateo, Noticias S.I.N. Agentes policiales capturaron en Boca Chica a otro supuesto implicado en el asalto a la joyería Argenis Oro en San Luis, en Santo Domingo Este, en octubre pasado, donde los asaltantes penetraron utilizando pertrechos de la DNCD y sustrajeron una cantidad de dinero en efectivo aún no precisada. Sanó Gómez, señalado como el conductor de la jipeta utilizada para el robo y quien tenía en su poder una cadena identificada como parte de las prendas sustraídas, está en manos del Ministerio Público para fines legales correspondientes. Otros involucrados en el caso continúan profundos. El nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado estadounidense despierta el entusiasmo entre diversos grupos nacionalistas dominicanos al considerar que el senador republicano daría un espaldarazo al país en su política de deportaciones masivas de haitianos. Claro, es que él sería un magnífico intérprete de la realidad dominicana, porque él sabe bien el fardo pesado que lleva a cuesta la República Dominicana con el tema de las parturientas de los haitianos que vienen a nuestros hospitales con otro tipo de problemas, sabe que nosotros tenemos que soportar una cantidad enorme de ilegales indocumentados. Yo entiendo que él comprende bien el problema, yo puedo decirlo, los cubanos americanos han sido los que más nos han apoyado, los que más nos han apoyado en el Congreso americano históricamente y definitivamente tenemos que darnos cuenta de que ahora depende de nosotros, que nadie va a resolver nuestro problema. Aunque aún no está confirmado, según medios internacionales, Rubio se perfila como el indicado para ocupar el cargo en la próxima gestión de Donald Trump. Vamos a confirmar, Rubio sí está confirmado, pues ocupará el cargo en la próxima gestión del presidente electo Donald Trump. En otra información, el cierre del aeropuerto de Puerto Príncipe y la cancelación de todos los vuelos desde Estados Unidos amenaza con agravar la crisis humanitaria que vive Haití, lo que preocupa a gremios que acogen a los migrantes quienes piden a la comunidad internacional actuar en auxilio de esa nación. Debe sincerizarse y asumir el tema de Haití como una prioridad en la región. De lo contrario, vamos a amanecer cualquier día viendo lo peor en Haití, porque lo que está pasando, incluso con esa amenaza que hacen las bandas, es para que la comunidad internacional se preocupe y actúe de manera urgente. Las bandas son el producto del abandono de una sociedad y yo creo que lo que tiene que hacer la comunidad internacional es ir allí para invertir, para fomentar un sistema de producción económico, de servicios, que genere riquezas. Eso es lo que de manera definitiva sacará de la crisis. La ONU suspendió temporalmente la ayuda humanitaria que envía a la vecina nación ante el deterioro de la seguridad que obligó el cierre de su aeropuerto en su capital. Y en torno al tema, nuestra pregunta de la noche. ¿Qué medidas sugiere usted para evitar que provoque una hambruna a la crisis humanitaria en Haití que amenaza a agravarse con el cierre de los vuelos comerciales por atentados de bandas? No olvide utilizar el hashtag Opina S.I.N. y sea parte de nuestra conversación. Ante el vacío legal en el que se encuentra la Alcaldía de La Vega, partidos de oposición insisten en la necesidad de buscar una salida legal y que se respete la voluntad popular. Tanto el secretario general del PLD, Johnny Pujols, como el vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, lamentaron que ese municipio tenga tres meses sin autoridades luego de la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y de la vicealcaldesa Amparo Custodio. Es claro que el PRM ha abusado de los municipios de La Vega al desconocer la voluntad popular, porque es una imposición pretender primero designar a un alcalde, luego de una terna del mismo PRM. Creo que hay que ser prudente y cauto ante cualquier decisión que se vaya a tomar, siempre apegados a la legalidad y a la constitucionalidad, pero sí que el pueblo vegano tenga un alcalde o alcaldesa que sea fruto y producto de su voluntad, de lo que ellos deseen y de lo que ellos manifiesten en todo caso. El secretario general del PLD habló sobre el tema durante una visita al bloque de diputados de esa organización, donde estuvo acompañado de varios miembros del comité político. Tras el anuncio de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste de cerrar la avenida Venezuela, comerciantes de la zona exigen al Cabildo limitarse a hacer la actividad hasta las 4 de la tarde y no hasta las 7 como está establecido. Los comerciantes entienden que sus establecimientos se verán afectados, ya que sus clientes no podrán penetrar con sus vehículos a los establecimientos. Nosotros quisiéramos que no se hiciera ningún domingo. El comercio aquí ha caído bastante. Por lo menos nosotros tenemos como un promedio de algunas 7 o 8 discotecas cerradas, por eso mismo. En caso de venta, se va a desvenudir mucho la venta en ese caso. El proyecto ayuda a que la familia se divierta, que se recree, que tenga espacios libres donde montar bicicletas, donde montar patines, donde montar patinetas, sobre todo sin emisiones. El cierre de la avenida Venezuela se trata de un plan piloto donde la alcaldía de Santo Domingo Oeste busca fomentar la convivencia y la actividad física en familia, convirtiendo tan importante vía en una zona de esparcimiento. Y usted puede ampliar estas y otras informaciones a través de nuestro periódico digital. Ese que ven en pantalla, noticias.syn.com, es el portal web noticioso más completo. Y están viendo en sus pantallas nuestras redes sociales, justo ahora Instagram, arroba s y n 24 horas, síganos. Y por supuesto, como siempre en Facebook, arroba noticias, no, arroba no, como noticias s y n, así de simple, síganos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!